¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio, primer episodio de la segunda temporada de Soundscape Podcast, titulado Mejor Música para Viajar. Vamos a estar hablando de algunos artistas, bandas, álbums y otro cierto tipo de viajes que ya nos platicará Gio por ahí. Esto es... Soundscapes. Wey, no mames wey, me espantaste con tu grito. Ya así como de... Es que no estábamos hablando duro wey y no tenía el volumen de los audífonos, creo que casi al top. Y nada, ya así como de... ¡Ah! La verga. Sí, fue así como un de... ¡Eh! ¡Órale! Es que aparte estábamos hablando bien normal, ¿no? Así de... Sí, wey, estábamos. De repente ¡Ah! Siendo muy educados. Pero pues bueno muchachos, ¿cómo están? Como siempre, como todas las semanas, estoy aquí con Gio, Juanito y nuestra nueva integrante Yuri. Y pues nada muchachos, gracias. Andamos bien patrios, wey. Andamos bien patrios porque este es el mes patrio. De hecho hubo ahí unas buenas recomendaciones. Digo, este episodio lo van a estar viendo después, pero ahí se quedó la publicación. Cuatro excelentes bandas mexicanas que cada uno de nosotros recomendó. Entonces por ahí, chéquenlo y sigan celebrando el mes patrio. Pero pues bueno, vámonos con las recomendaciones de la semana. Gio, ¿qué has estado escuchando? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Yo? Muy bien. Vamos a abrir la pista de baile entonces. Venga nuestros socios secretos. Pero ahí con las flancias y la sonora santanera que lo estábamos platicando un poquito fuera de cámara. No hombre, Joan Sebastián, Lady Gourmet, una cosa hermosa. Puros Fits Machines. Sigo con mucha música nueva. O sea, ya llevo unos mesecitos así. Con backlog. Pero aparte de eso, escuchando mucha música diferente. Mucha música nueva o mucha música que no conocía. Entonces ha estado súper, súper chido. Pero lo que quiero recomendar son dos cosas en específico. Algo que recientemente descubrí y estoy hablando de en esta semana apenas. Ok. Un rapero que se llama Baby Kim. Baby Kim. Que se escribe baby como la palabra bebé y Kim K-E-E-M. Baby Kim Jong Un. De hecho, suena chino japonés. Y entonces, este rapero que apenas tiene 20 años es del mismo sello discográfico de Kendrick Lamar, si no me equivoco. Guau. Ajá, exactamente. O sea, cualquier artista que sale de ese sello ya sabes que tiene un... O sea, no es cualquier cabrón o cabrón, ¿no? O sea, tiene respaldo en cuestión de calidad, ¿no? Y además, dos de sus primeros sencillos, o creo que sus dos primeros sencillos, son en colaboración con Kendrick Lamar. No manches. Entonces, yo, ah, cabrón, ¿no? Entonces, obviamente, pues fue un súper boost para él. Obviamente, pues, nomás con que tenga el puro nombre de Kendrick Lamar, pues ya, ¿no? Pero no manches, o sea, están muy, muy chingonas. Y por ahí, de hecho, incluso, en otra de las canciones de su álbum, el coro lo grabó Kendrick. Y ni siquiera está como acreditado, por así decirlo. No manches. O sea, nomás por gusto, ¿no? Es como dato ahí. O sea, si él está dando su apoyo y su... Una cosa es decir, ah, está chido. Otra cosa es, güey, estoy en tres pinches rolas de tu álbum debut. Güey, no cualquiera, ¿no? O sea, apadrinado, pero al cien. Sí, sí, sí. Entonces, les voy a recomendar específicamente estas canciones. La primera, que está súper riquísima, y se la pasé a Rafa y dijo, güey, no mames. La de Range Brothers, que es uno de los sencillos con Kendrick Lamar. El otro con Kendrick es Family Ties. Y el último es Vent, V-E-N-T. Es donde sale el coro con Kendrick, pues, ¿no? Y, o sea, está riquísimo, pues. O sea, es un trapsito por ahí, pero muy bien hecho. Y con hip hop y con freestyle y con cosas, o sea, güey. Como decimos, ¿no? Apadrinado por Kendrick al cien, pues, estamos hablando de calidad. Y hasta tiene cierta reminiscencia a Kendrick del antes, pues, pero con cosas frescas. Entonces, esa es mi primera recomendación. Y de súper rapidito, un track en específico que, bueno, nos recomendó a Rafita y a mí, nuestra amiga Carla. La canción es de Pharrell Williams, que, como he dicho en numerosas ocasiones, no soy fan de la música solista, pues, de su propia música, pues, de Pharrell Williams. Pero esta canción me tomó por sorpresa y que, casualmente, pues, ya me voy enterando que está en colaboración con Daft Punk. O sea, salió poquito después de Random Access Memories de Daft Punk. Y esta canción se llama Gust of Wind. Está riquísima, está chuladísima. O sea, notas claramente la influencia de Pharrell Williams, perdón, el sonido de Pharrell Williams, pero también un chingo el sonido de Daft Punk. O sea, fácilmente pudo haber sido como un lado B de Random Access Memories. Entonces, por eso, pues, yo estoy así como que súper encantado. Pero con un poquito más de toque de Pharrell. Entonces, neta, está muy, muy sabrosa. Entonces, agradezco la recomendación por ahí. Y, pues, les repito, Gust of Wind. Así que esas son mis dos recomendaciones. ¿Quién quiere seguir? Juanito, a ver, dinos, Juanito. Yo les quiero recomendar que se pongan a estudiar para sus exámenes, amigos. Porque ya regreso a clases, ¿ok? Sí, sí, hagan lo que yo jamás hice, por favor. Por dos. Digo, así me gradué, ¿no? Pero tampoco es como que me siento. O sea, no me siento orgulloso, güey, pero no me da pena admitirlo. También, he sido culpable algunas veces. Bueno, les voy a recomendar algo que siempre pongo en el Instagram, pero nunca les he recomendado en un episodio formalmente. Es un disco de una banda mexa, que, pues, pongo mucho aquí en el canal. Y, es más, les voy a escribir para traerlos en este programa, a ver si no nos batean. ¿Quién es? Glassmine. Sí, exacto. Les voy a recomendar su último trabajo de Glassmine, que ya tiene cuatro años, pero neta, está muy, muy chingón. Este, Glassmine es una banda aquí de México que toca, pues, un, como metal, slash, rock progresivo, muy, muy chido. Este, lo que me gusta mucho es que meten como mucho, tienen mucha influencia del, como del funky. Entonces, está muy, muy chingón. Y, bueno, su disco se llama Dodecaedro. Dodecaedro. Salió en 2017. De los changuitos. Y, güey, seas mamón, güey. Es un discazo, neta, es un pinche discazo. Sí. Es de esas cosas que te hacen sentir orgulloso y decir, güey, no mames, en México se hacen cosas buenas, ¿no, güey? Bien chidas. O sea, al nivel del progre. Y fíjate que cuando yo vi, perdón que te interrumpa, cuando yo vi esta portada, incluso el logo de la banda, se me hizo algo súper gorilas. Y hasta dije, es una banda gabacha de algo ahí, un Britpop o something like that, pero, ¿no? Gran sorpresa. Y no porque no esté chido el Britpop, sino simplemente no te imaginarías que es de una banda de prog, ¿no? Sí, exacto. No, tienen una banda súper chida. Han sacado últimamente sencillos. De hecho, el último que escuché fue el de Larva. Está muy, muy bueno. Igual se los recomiendo. Pero bueno. Haciendo lo escuchado. Este disco de Dodecaedro. En específico yo les recomiendo dos canciones, que es la de Babel, que está chingoncísima. Tiene como influencias árabes. Y la canción que es mi favorita, sí, totalmente, que se llama Inside the Whale. Inside the Whale. Sí, buenísima, buenísima. Gran roller. Tiene una mezcla así, pues sí, como de metal. Es que hasta como de heavy metal, o sea, meten unas partes de las guitarras muy heavy metaleras. Meten igual lo que les digo, como funk. No, 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 no. Es una cosa hermosa, neta. Chulada. Es de esas bandas que dices, güey, no mames, y me hace orgulloso decir que se hace esto en México y no Sabrina en el Hell and Heaven. Ah, no eran notas, ¿no? Sí, ya no me acuerdo, pero qué gran aventura. No sé, güey. Yo vi el video y dije, güey, o sea, digo, no es malo, pero... Está muy raro. Güey, ¿por qué? Es como, no, señora, no hagas eso. Ah, yo me hice unas anécdotas de Sabrina, pero bueno, algún día se las contaré. Bueno, un programa ahí de anécdotas en... Sí, tengo un amigo que turió con Here Comes the Crack Animal, le va contando. Ah, yo también, güey, yo también. Ajá, sí, porque anduvo con... Bueno, ahí después les contamos el chisme. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, ¿y qué más, Juanito? Dino un señorito que escuchaste. No, pues es lo único que les quiero recomendar ahora. Y hagan su tarea, vean anime, y tomen agüita. Agüita. Sí, agüita. ¿Tú, Yuri, qué escuchaste? Recomiéndanos algo de música. Pues, un amigo que se llama Tony, que si ves esto, hola, Tony. Él me recomendó una banda que se llaman Esquimo Cowboy. Y son una cosa bien rara, pero bien divertida. Ellos son de Alemania, son una banda de metalcore. Se formó en el 2010, o sea, tienen 11 años. Son un desmadre. ¿Cómo se llaman? Esquimo Cowboy. Esquimo Cowboy. Cowboy. Acaban de sacar una canción que se llama We Got The Moves. Son como metalcore, pero al mismo tiempo como electrónica, pero no electrónica como, no sé, como lo que hace Esquina Alexandria o así, que metían medio electrónica ahí. Sino que ellos utilizan sintetizadores y como que quieres ponerte a bailar. Pero al mismo tiempo sus videos son muy chistosos porque hacen como parodias de lo que está de moda. Esa canción que acaban de sacar, la de We Got The Moves, son como si fueran, no sé, una banda de Corea. Está muy cagada, la estoy viendo ahorita. Son como si fueran una banda de K-pop porque tienen corte así, como donguito y todo. Y son cosas muy extrañas, tienen que verlos para saber de qué estoy hablando porque si no, no tiene tanto sentido explicar qué onda con ellos. Pero están muy cool porque de repente... Es de hecho lo que escuché, está como medio como Eurodance. No, y de repente ponen cosas ahí bien pesadas, güey, y luego me recuerdan un poco a... Ajá, me recuerdan un poco al mame que se traía Iris Larri Once, que ya habíamos hablado un poquito de ellos, pero así en sus videos, ¿no? Que no se toman en serio, pero la música también está bien chingona, güey. Sí, porque hay pedazos bailando y hay otros donde están gritando y se escucha también un solo de guitarra de repente. Es una cosa muy extraña, tienen que buscarlos porque son muy raros. Y también estoy escuchando a los nuevos de Break Me The Horizon, que está bien... A mí me gustó mucho la canción. Ah, salió apenas hoy, ¿no? Sí, acaba de salir. Se llama Die For You y en la entrevista que les hicieron, creo que su siguiente, bueno, su inspiración para su siguiente álbum era como regresar un poco al sonido emo de las bandas de los 2000, como My Chemicals o así, pero traerlo a cómo sonarían esas bandas en el 2021. Sí, teniendo esa influencia como el futuro emo, es la inspiración de su siguiente disco, que es el que seguiría The Post Human, que estaba más basado como en la pandemia de ciencia ficción y todo eso, pero ahorita ya va más como... Y videojuegos, hartos videojuegos. Entonces ya es Post Emo Handic, hijo de la chica. Sí, posiblemente sería un buen nombre para el disco, Post Emo. Estaría cool. Me gustó su canción también. Aparte de que Bring Me es de mis bandas favoritas, la es que es bonita la canción. Y ya, es todo. Pero si escuchan a Esquimocadboy. No sé, me gusta más el Bring Me... El Bring Me No Emo que el Bring Me Emo. A mí me gusta todo... Toda la evolución que ha tenido Bring Me, pero no me gusta tanto el estilo que agarró Oliver Sykes. No sé. O sea, está chido, pero not for me, ¿sabes? No sé. Creo que ya les había comentado, ¿no? Que era antes como que un disco me gustaba de Bring Me, otro no, otro sí, otro no. Era como... ¿Cuál es tu disco favorito, así súper rápido, de Bring Me, Juan? Yo creo... Antes era el Suicide Season, pero... Y creo que... No sé si lo había mencionado aquí, pero a todo mundo se lo digo. El que se volvió mi disco favorito es el That's The Spirit. Sí, ese es mi disco favorito. Y... Les voy a decir por qué. Porque... Casi, casi plagia en el sonido de Linkin Park. Ok. Esto sería bueno para tener una discusión en algún programa. Pero bueno, ya nada más... Se me hace muy parecido a Linkin Park. En serio, habían canciones que yo creían que eran... O sea... No me acuerdo qué canción. Este... Es más, creo que no es ni siquiera de ese disco, pero es como la que puso el parteaguas para ese sonido. Es la de Can You Feel My Heart. Ajá, es de Septitana. Ok. Es de Sempitana. Pero ya ven que esa canción fue como la que puso el antes y el después, ¿no? Y este... Se me figuraba un buen... A una canción de Linkin Park que se llama... Creo que es Lost in the Echo. Ajá, sí. Sí, suenan muy parecidas. Suenan bien... Suenan igual. Yo cuando escuché Can You Feel My Heart, dije, chingasas, de Linkin Park. Y así es todo el That's the Spirit, pero bueno. Es que también se protegiera con ellos en esa época, ¿no? Por eso fue como que se les pegó el sonido. No, y o sea, luego, luego... De hecho, cuando fue el concierto tributo a Chester Bennington, cuando tocaron Crawling, que dijeron... Ah, el siguiente chico... Cuando presentan Oliver Sykes, dicen, ah... Al siguiente chico, su primer concierto fue Linkin Park en 2001 en Londres. Y salió Oliver Sykes, ¿no? Y diciendo, es que estos güeyes... Y que ya lo querían de vocalista y así, no. No, güey. No. ¿Saben qué? Me alegra mucho que Linkin Park ya no esté tocando, güey. Sí, porque no hubiera sido lo mismo. Sí, de verdad me hubiera molestado bastante, güey, si hubieran seguido tocando, güey. Pues sí. Me hiciste recordar a la nueva rola de Papa Roach, que también así como que... ¡Ah, está muy chida, güey! A mí sí me gustó, sí me gustó mucho. Son un chingo Linkin Park. O sea, está chida, pero... O sea, no mames. De hecho, hasta el riff es como el de... El de Give It Up, ¿no? Sí. Y también tiene otros pedacitos por ahí, elementos. También que dije, güey, qué pedo. Pero está chida. Sí, está chida. Escúchenla. Es tu recomendación general. Yo ya ni la escuché cuando la mandaste ahí al grupo, pero hay que darle. Vale, se queda ahí de tarea. Y yo he estado escuchando Astronauta Quark, que es una banda de Nesa. Justo fue una de las recomendaciones del mes patrio. Amé el patito, güey, que nos mandaste. Güey, está increíble ese pato. Y además es banda de un gran amigo, Toñito, que te mando también un abrazo si nos estás viendo. Y son ahí como Dream Rock. Me encanta porque, por ejemplo, en la descripción de Facebook e incluso ahí en Spotify, o sea, no se definen como un género. Y yo respeto como mucho eso porque es como de, tú como artista, es la pregunta más difícil que te pueden hacer, ¿no? De, oye, ¿qué tocas? Es como de, güey, ¿cómo te explico todos estos veintitantos años de arrastrar música y así en un solo género? Que aquí no estamos peleados con las etiquetas, o sea, son una buena manera, lo hemos platicado antes. Y quizá también vale la pena hacer un programa al respecto. De que, pues, son una buena manera de darle una idea general o global a otra persona. Pero, bueno, se queda corto, ¿no? Al final del día. Pero igual, para tratarles de ilustrar un poquito qué es lo que hacen estos dudes. Pues, digamos que es como algo igual, rim rock, por ahí, me dio a la cosa. Este, porque usan también muchos sintetizadores y es muy nostálgico el tema, pero también con canciones como muy felices. Y tienen por ahí un cover excelente de las mil y unas noches de Flans y pues su arte está increíble, ¿no? O sea, rolas con nombres de El Monstruo, Jacarandas, Planetas, cosas así. Entonces, está súper chido. Y también, haciendo un poquito de trampa, porque iba a escogerlos para el tema principal. Había estado escuchando mucho Hair Metal o Glam. Motley Crue, Poison, Skid Row. Este, porque se me hacen muy... A pesar de que no soy muy fan del género ni de la época. No manches, para ir ahí en carretera echando desmadre con los compas. Uf, está al puro pedo. Entonces, especialmente Skid Row. Creo que es de las bandas de, digamos, ese gremio que más me gusta. Entonces, pues, esas fueron las recomendaciones de la semana, lo que hemos estado escuchando. Y ahora sí, muchachos, vámonos al tema principal. ¿Qué es? ¿Cuál es, Gio? Mejor música para viajar. Y desde el principio dijimos ahí que es que pasó algo extraño porque Gio lo entendió. Pues, al revés, ya saben, aquí... Bueno, en mi defensa, yo sugerí el tema específicamente de, con cierta tonalidad, por así decirlo. Y todos los demás me entendieron diferente. Pero desde nuestra perspectiva es, lo entendimos normal, creo. Y tú fuiste el único que te fuiste ahí. Viaje astral. ¿Qué van a decir de mí? Imagínate que esté viendo esto mi hijo, mamá. Pues, vámonos de una vez, Gio. ¿Te late? Recomiéndanos. Recomiéndanos qué escuchas para viajar. O sea, estoy bien pinche emocionado porque esta madre les va a cambiar la vida. Ay, cabrón, a ver. A mí el patito de astronauta Quark, güey, me cambió la vida. Mira, a lo mejor ya no porque, si no me equivoco, ya los había mencionado en algún episodio hace mucho. Entonces, es posible que ya los hayan escuchado. Pero, estoy hablando específicamente de el álbum You All Look The Same To Me de la banda Archive. Se escribe Archive. Oh, ok, ok, ok. Segundo, a huevo que ya lo había mencionado. No lo recuerdo. Pero, esta banda originalmente tenía un sonido como medio trip hop, medio electrónico y psychedelic. Pero, a partir de este álbum, que es el tercero, y salió en el 2001, se volvieron mucho más, este, como un estilo, pues se concentraron en lo psicodélico y en como prog y demás. O sea, con chingos de tintes de Pink Floyd. Escuchas, por ejemplo, también tintes de Radiohead, de este, de Mogway, por ejemplo. No, orale. Entonces, o sea, está... ¿Cómo dices que se llama ese disco? You All Look The Same To Me. Te lo voy a escribir aquí en el chat, si quieres. Todos se ven igual para mí. Originalmente el disco solamente tenía 10 tracks. Y salió después una edición limitada de 14 tracks. La edición limitada con 14 tracks dura un total de una hora, 31 minutos y 23 segundos. Y nada más como para que te des cuenta de cuánto les supervale el hecho de tener un álbum comercial o atractivo o lo que sea. El primer track, que es mi favorito del álbum, se llama Again, dura 16 minutos con 19 segundos. Ay, hijo de todas. El primer track. No mames, con razón. Espérate, ni tú, güey. Ni tú, güey. Ni tú, güey. Ni tú, ¿eso que tú eres una banda para eso, güey? No, es que en serio, o sea, podemos hablar de bandas tan conocidas o tan... Que todo el mundo dice, ah, si me quiero echar un viaje mágico, por así decirlo, pues sí, Pink Floyd o Tool o los clásicos, ¿no? Sí, sí, sí. The Beatles. Pero si ya quieres algo diferente, si quieres así como que... Sí, güey. Claro que sí. Ok, ya sabemos con quién se pone ahí. No, de hecho, ahorita te voy a comentar algo. Sí tiene alguna que otra rolita de The Beatles que sí vale la pena para esto. For the benefit of Mr. Kite, güey. Bueno, buenísima esa rola, güey. Pero igual es una rola ahí fumadona, ¿eh? Ay, pero esa es como para... ¿Cómo se llama Tomorrow Sendo? ¿Cómo se llama también? Tomorrow Never Knows, güey. Ándale, esa también está buena para eso. Pero bueno, si ya como que estás cansado de las mismas bandas, de las mismas canciones, y quieres echarte un viaje nuevo, pero que también tenga ese mismo feeling sabrosito. Esa gilibilla. Güey, o sea, con esa pura pinche rola, ya, ya. O sea, 16 minutos con 19 segundos. Incluso hasta estando sobrio. Ya se te mal viajaste, güey, en tus 16 minutos, güey. Sí, güey. Ya te acabaste la bolsa de chetos, güey. No mames. Sí, güey. Ya estás temblando en la esquina, ¿no? Con ansiedad. Ya estás como el niño de ayuda. Ya te vas a poner como el vato acá de... Güey, todos estamos muertos, güey. Y todos morimos, güey. Con tus chetos, güey. Sí, sí, sí. Y luego continúa con otra rola súper chingona, Numb. Otros 5 minutos y Feria. Las... Ahí les van. Cuatro canciones que dices, no necesito más para mi viaje. O sea, después de eso, ya te quedaste dormido. Ya te dio la pálida, algo, ¿no? Entonces, son esas... Again es así como que necesitan escuchar esa maldita canción. Sobrios, alcoholizados o... Again and again and again. O con alguna sustancia nociva. Pero necesitan hacerlo. Güey, ¿sabes? Les voy a contar algo muy gracioso. Y se me... Lo recordé mucho porque en el grupo Yuri dijo algo de Allison. Hay una banda que recuerdo bastante con las drogas. Y es precisamente Allison. No tiene nada que ver, güey. Ya, cancelados por Allison. ¿Cómo vas a relacionar nuestro nombre con...? No, es que ¿saben qué? En el... La última vez que me perdí en los excesos... Dígase... ...sustancias químicas que te pones aquí. Que vienen en cuadritos de papel, güey. Ah, la madre ya, demasiada descripción, güey. Fue justamente, güey. Y ahorita te van a tocar la puerta, güey. La de ya, güey. La de ya. No, fue justamente en... En el Hell and Heaven del año pasado. Que fue el último concierto que hubo básicamente antes de la pandemia. Este, yo fui con un amigo, güey. Y llevábamos... Pues la verdad, sí, bastante... Parecíamos una farmacia andante, güey. Ya, aquí... Delitos, güey. Y, güey, o sea... Confesiones aquí, güey. Aparte, todo ese tipo de cosas, güey. Esos viajes, güey. Van como por etapas, güey. O sea, es la etapa en la que apenas se va a pegar. La etapa donde te está pegando. La etapa donde te está llevando la verga, güey. Y la etapa donde dices... Ya, güey. Ya me estabilicé y estoy bien chido, ¿no? O sea... Tengo como los efectos, güey. Pero ya no me estoy muriendo, güey. Y justamente cuando me dio esa etapa, güey. Fue cuando estaba tocando a Allison, güey. Y yo estaba gritando así de emoción de... Porque aparte Allison es de mis bandas mexicanas favoritas, güey. Gran banda, güey. Pero neta, grandísima banda, güey. Escúchenla, sobrios, y ya saben. Y no se puede hacer mal. Sigue con tu viaje de drogas, güey. Solo tenía que hacer esa. Pues esa es mi primera recomendación. Además, o sea... Las letras en general están bien pinches como melancólicas. Lo cual, como ya he dicho siempre, me super mama lo melancólico. Entonces, o sea, desde la primer rola, la letra te desgarra, ¿no? O sea, si escuchas esa madre sobrio o a lo mejor con algo más light, como un poquito de alcohol, güey. Así como que... Pero aparte, o sea, para apoyar esa melancolía, la música y la vibra y el... No, 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 no. Cosa pinche hermosa es ese álbum. Entonces, en serio, ustedes tres, por favor, necesitan escuchar esa primer pinche rola. Nada más es todo lo que les pido. Va, me late. Y bueno, esa es mi primera recomendación. No sé si vamos a hacer una y una o... Sí, yo quiero tomar la palabra. Dale, dale, dale. Sí, vamos a darle una vuelta. O sea, yo quiero ahí tomar la palabra porque siento que voy a llorar, güey. Y para ya de una vez deshacerme de este... ¡Sácalo eso! No, miren, yo les quiero hablar de una banda. O sea, inmediatamente cuando Gio propuso el tema, que bueno, pues ya todos pensamos de manera errónea, diferente, ¿no? Pues precisamente la primera banda que se me vino a la mente fue The Radio Department. Creo que he hablado en un par de ocasiones de ella, pero híjole, es que me ha acompañado por todos esos infinitos viajes en autobús, ¿no? Y yo soy de Hidalgo, de Tulancingo específicamente, entonces siempre he tenido familia aquí en Ciudad de México. Hoy en día, pues, vivo acá y mis papás se quedaron. Entonces, o sea, estoy acostumbrado a hacer viajes largos, ¿no? O bueno, si no, largos específicamente porque está relativamente cerca. O sea, a cada rato, ¿no? Voy en el autobús y demás. De hecho, en donde más escucho música, en lo personal, pues creo que es en el transporte, ¿no? Pero bueno, recuerdo que, híjole, esta banda, tengo por ahí un par de historias porque, pues yo en ese momento, en algún momento de mi vida, este, pues ya saben, ¿no? Había pasado por ahí por una situación de desamor. Prácticamente me batió por ahí una chica y, pues yo andaba, perdón, todo aguitado, ¿no? Así de, ah, vale madre y así. Y en mi playlist se reprodujo una canción que se llama I Don't Need Love, I Begot My Band. Y en ese entonces, de hecho, sí tenía una banda y, pues la verdad es que nos estábamos, nos, pues estábamos bien. Nos estaba yendo bien, teníamos por ahí algunas tocadas. En la banda, pues les digo, el ambiente era chido y demás, nos divertíamos. Y la neta es que dije, güey, sí es cierto, no necesito el pinche amor, tengo a mi banda, ¿no? Y cuando llegué a casa dije, y además tengo a mis pokémones y tengo a mis plásticos, güey, estoy bien, ¿sabes? Es como de no necesariamente, digo, es una metáfora, ¿no? Pero no necesariamente necesitas una banda para estar bien, ¿no? A veces necesitamos cosas a las que aferrarnos y tranquilo, si es desamor, si es lo que sea, va a pasar pronto, ¿no? Y posteriormente, o sea, ya entrando un poco más en la discografía de estos dudes, la neta es que, les digo, es una banda perfecta para viajar porque tienen una canción que se llama Buzz o Bus, de Autobús, este, y justamente te pintan como estos escenarios, pero de una manera tan cabrona y tan nostálgica, güey, en el sentido de que, pues, es como, o sea, esta rola te pone en una situación de dude. Cuando terminas un viaje y te despides de otra persona que se ve en el autobús o ve en su carro o whatever, es como de tú te quedas con todos esos sentimientos, ¿no? Y ese batiburrillo de cosas ahí como pasando de, oye, güey, pues, estará pensando en mí, me extrañará, ¿qué onda, no? Y no necesariamente en una relación de amor, digamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando todavía no vivía aquí en la ciudad, venía de vacaciones, entonces cuando llegaba era como que mis primos iban por mí a la central y era como de, no manches, vamos a vivir toda esta aventura por un mes completo, ¿no? Y cuando se acaba de ver ese sentimiento, ¿no? Y yo igual en el autobús de no manches, o sea, sí le habrá pasado igual de chido que yo o así, ¿sabes? Entonces te pintan bien, cabrón, estos escenarios, tienen una rola también muy famosa que se hizo por esta película de Amelie, que, pues, es ahí súper de, en lo personal se me hace de morra básica, pero es una buena película. Se llama Strange Things Will Happen y, pues, también, ¿no? Narra ahí el desamor en su máxima expresión y cómo cosas extrañas pueden pasar si dejan que pase, ¿no? O sea, es como de, a ver, puedes creer que estás bien con una persona, pero de repente pasa una situación que, pues, nadie tiene prevista y si lo dejas y no lo solucionas, dude, las cosas pueden cambiar muy cabrón, ¿no? Entonces te ponen a reflexionar. Y además, mi álbum favorito de ellos se llama Pet Griff y yo sé que voy a recurrir a esta canción cuando, pues, mi perrito, mi mascota, no lo tengo aquí conmigo, vive con mis papás ahí en Hidalgo igual, pero seguramente cuando fallezca voy a estar un rato recordándolo con esta rola. Entonces... Güey, tu perrito es lo más bonito que existe. Sí, parece una nube por ahí. Está todo gordito y pachoncito. A ver si tengo una foto y la ponemos aquí en la edición. Sí. Pero lo que les quiero decir es que es una gran banda, muy nostálgica, toda su discografía, pues, está llena de estos temas y creo que también la nostalgia es buena. O sea, te pone en situación, pero también te dice, está bien sentirte así un rato, ¿no? Forget it y vamos, pero está padre que una banda te acompañe con todo eso. Entonces, pues, ahí está. Dense, den una explorada a su discografía y van a ver que van a encontrar ahí unas buenas rolitas para acompañar sus duelos o sus tardes de nostalgia, sus viajes. Entonces, pues, bueno, después de esas historias tristes... Yuri, ¿qué nos puedes platicar? Pues, yo no tengo como una banda en sí que escuche cuando voy de viaje porque casi nunca salgo. Pero algo que me gustaba mucho es que, como vivo bien lejos de todo, cuando iba a los conciertos o así, mis papás iban por mí. Entonces, eran hora y media, hora de camino en lo que llegábamos y todo. Y me gustaba mucho cantar en el carro con mi hermano. Entonces, teníamos una playlist donde poníamos música que nos gustaba a los dos y siempre estaba System of a Down y siempre estaba Toxicity y Chopsway, siempre. Porque aunque a mis papás no les guste tanto esa música y a mi hermano tampoco, a él y a mí nos gustaban esas canciones. Y teníamos nuestra playlist también poniendo a 21 Pilots, que eso sí nos gusta mucho a ambos. Cool. A Muse y así como una mezcla de lo que sea porque hasta había canciones de Mago de Oz ahí. Y lo que más me gustaba era eso, de poder estar en el carro con él cantando. Porque sí cantamos en la casa y todo, solo por jugar, pero no es lo mismo. No sé, la emoción de que yo salía del concierto cansada y ya sin querer moverme, pero todavía feliz. O a veces teníamos una playlist de la banda que yo iba a ver, si a él le gustaba lo poníamos. Si no, pues ni modo. Si me gustaba mucho tenían que escuchar eso. Ya había ganado yo el estéreo. Pero nos gustaba mucho, sobre todo, esa parte de ir en el carro cantando los dos. Porque igual, con Ride de 21 Pilots, era como, a los dos nos gusta mucho. 21 Pilots es de mis dos favoritas siempre, siempre. Y con él, a mi hermano le gusta mucho el hip hop y el rap y todo eso. Pues a mí me gusta más el metal. Entonces, era como raro que nos gustara algo, algo igual. 21 Pilots es una grandísima banda. Sí. Y aparte quiero conocer a tu mamá. ¿Cómo es que le gusta el rap y el hip hop? A mi hermano. Yo he desconocido a una... Hermano. Ah, no, a mi mamá no. Es que ya estoy... A mi mamá también le gusta a tu mamá. Yo dije, órale. O sea, mi mamá tuvo que aprender a convivir con eso. Pero, sobre todo con Ride, nos gustaba mucho cantarla. Y Car Radio, estar cantándola en el carro, los dos, era como de las cosas que más extraño de la pandemia. De antes de la pandemia. Ya no poder tener como la misma emoción de cantar las mismas canciones con él y todo. Y ahora que van a venir a Corona Capital es como, vamos o no vamos, porque ni sé que nos han vacunado ni nada. Como para arriesgarnos tanto. Ay, a mí me da mucho miedo ir. Porque nos encanta. Mi hermano nunca los ha visto. Entonces, yo los he visto dos veces. Pero me encantaría ir a un concierto con él. ¿Por qué es injusticia, Yuri? ¿Por qué? Es que mi hermano tiene un trasplante de riñón. Entonces, para él esas cosas está complicado. Y la última vez que vino a Corona Capital, desapareció de los deportes. A mí se me gusta meterme hasta adelante porque si yo voy a un concierto voy a ver a la banda, no va a ver manos levantadas. Entonces, yo me voy a formar desde las 7 de la mañana y todo eso. Y pues para él también es un desgaste. Y aparte, esa vez terminé llena de moretones después del concierto. Tenía moretones en los brazos, en las costillas, me raspeó una pierna, no sé cómo. Cuando te aplastan contra la valla. Sí, casi sin cabello, hay que te jalan el cabello. Entonces, era como, si voy contigo no voy a hacer eso. Nos vamos a un lugar donde no nos pase nada. Pero ahora pues sí está complicado por lo del COVID. Y más por la situación que él tiene. Porque además toma medicamentos que le bajan las defensas. Y pues está mil veces más expuesto que cualquier persona. Entonces, estamos considerando si ir o no ir. Pero ellos son de las bandas que siempre escuchamos en el carro. Y también hay veces en las que para ir a trabajar, tengo que usar el metro igualmente a las dos horas. No voy siempre, pero pues es como una excursión prácticamente todos los días. Cuando tengo que ir o cuando iba a la escuela. Y me gustaba mucho escuchar a cualquier banda que fuera a ver. Que fuera a ver un concierto de quien fuera. Hacía una playlist y escuchaba eso. Y también algo que me gusta mucho a Taylor Swift. Soy súper fan de Taylor Swift. Y me gustaba mucho escucharla en las mañanas cuando iba a la escuela. Porque sus canciones son como si fueran historias. Prácticamente todo el tiempo. Entonces, era una buena distracción para ir pensando en cómo haría el video de esa canción. Porque casi siempre que escucho algo lo imagino visualmente. No me puedo imaginar las cosas como solo oír la canción. Es decir, me creo una historia en mi cabeza para que tenga sentido. Y sobre todo su último disco, el de Folklore y Evermore. Creo que tienen canciones que todas son historias. Y son historias ficticias en las que puedes ir imaginando la situación. Y cómo haría el video. Y quién sería esta. O qué persona que conozco podría quedar allí. Para distraerme también en el camino. Porque pues sí, está largo. Dos horas es bastante tiempo para escuchar cosas nuevas también. Sí. Igual las recomendaciones que me daban hace una playlist. Y eso era lo que oía. Pero lo que más extraño es cantar en el carro con mi hermano Chopsey. Que inventábamos palabras porque nadie entiende qué dice en el coro. Todos. Igual tú. Que nada más entiendes el make-up y ya, güey. Lo demás es puro guashe-guashear, güey. Y era muy divertido también cantando a Muse. A él le gustó mucho Prisín. Y entonces igual íbamos cantando Prisín en el carro. Y igual cuando llegaban a pasarla en el radio, mi papá era como que le subía. Y, hoy no van a cantar. ¿Por qué no cantan hoy? Se esperaba que hiciéramos ruidos nosotros. Eso es lo que más extraño de todo. Y son las canciones que siempre están en nuestro playlist cuando llegamos a salir. ¡Ay, qué chingón! ¡Qué bonito! Sí, está chido compartir así. Aparte, ahorita que dijiste eso de que luego vas en el metro y también te vas pintando como estos escenarios. Es algo que yo también hago mucho. No les caga cuando vas así súper chido. Y de repente llega alguien que conoces y es que te tienes que quitar el audífono. Y ya, te echando a perder todo el viaje. Claro, es cierto. O sea, obviamente pues hacemos la plática y todo y demás. Pero es como de, es mi momento de escuchar música. Eso, eso está chistoso. Sí, sí, sí. Pero bueno, Juanito, ¿tú qué nos puedes platicar? A ver, en mi primera vuelta les voy a contar un recuerdo muy bonito. A ver, puros recuerdos, ¿eh? Mucha nostalgia. Es que de hecho esto, este fue, hace yo creo que como unos 10 años a lo mejor, un poquito más a lo mejor. Yo tenía como, tengo 28. Yo tenía como unos 14, 15 años. Ya tienes 28, Ingeazo. Ya tengo 28. Ya estás bien. También el Dani, güey. No, yo tengo 27, güey. Pero ya los cumples este año, güey. Policía de la edad. Ya los cumples este año, güey. De hecho, en unos meses. Pero bueno, este, fui de viaje a Huatulco con mi familia. Y estuvo raro, ¿no? Porque por lo general cuando, o sea, como que es raro que, pues, salgamos como toda la familia de viaje, ¿no? Digo, no fue toda la familia, pero fue más que mi papá, mi mamá y yo, ¿no? Fue uno de mis hermanos. Y su esposa y su hija. No sabes que ha de tener como 10 años, porque 10, no, como unos 8. 8 años, porque ya había nacido la hija de mi hermano y ella tiene 10 años. Se llevó a su hija, a su mujer, íbamos mi papá, mi mamá y yo. Y yo estaba como en una época, no sé, como, no sé si muy true o cómo decirlo en esa época. Porque justamente cuando me empecé como otra vez a abrir más a otros tipos de música, porque todos tenemos nuestra época true. Fue justamente como a los 20, 21 años. Y fue justo, ese viaje marcó mi apertura. Porque yo me había quedado con la idea de, no sé, a lo mejor las bandas de new metal y todo eso, como que se habían perdido, ¿no? O sea, muchas, o sea, como que todas tuvieron trabajos a excepción de Linkin Park. Pero en su época, el Minutes to Midnight se me hizo muy mal trabajo de Linkin Park. Y después lo escuché bien y dije, no mames, buenísimo. Pero como que todas las bandas de new metal, que eran las que ya había comenzado al principio, tuvieron como algo así, ¿no? Y justo íbamos en el, iba en el carro con mi hermano y me había llevado unos discos que tenía aquí. Y sale el disco de Follow the Leader de Korn. Y yo ya tenía años que no escuchaba Korn. Y literal todo el viaje, o sea, de aquí de la Ciudad de México a Oaxaca, ¿cuánto te haces? Bueno, a Huatulco te haces como 12, 13 horas. Y yo creo que fue así de unas 5 horas de ese viaje, me fui escuchando ese disco. Y se me hizo muy bonito, ¿sabes? ¿En repetición? Sí, porque no sé, como que tenía muchísimo tiempo que no escuchaba ese disco de Korn. Y no me acordaba que tenía rolas tan buenas. Por ejemplo, Children of the Korn con Ice Cube. Es de, wey. Este, de hecho, lo que menos recordaba era como esas colaboraciones, ¿no? La de Ice Cube y la de All in the Family, que es este, con Fred Dorst. Ajá. E igual, buenísimo. O sea, y te lo juro, de ahí en fuera, cada que tenemos como un viaje, o sea, de salir de la ciudad y todo eso, de ley tengo que escuchar ese disco de Fall of the Leader. O sea, se me hace ya un disco que es siempre para viajar. O sea, y me trajo como muy buenos recuerdos porque aparte me acordaba, ¿no? Cuando era chiquito. De hecho, ese disco me lo regalaron cuando yo tenía que como unos, no tenía ni 10 años cuando me lo regalaron. No mames. Del 98, ¿no? Ese disco. Y a mí me lo regalaron que como en el 99, 2000. Y pues ahí lo tengo todavía, de hecho, por aquí ya está. Y aparte a los 10 años, con un disco de Korn, oye, ¿quién te crees, wey? No. ¿De qué privilegios gozas, wey? Por eso está como está, Juan. Ah, de hecho, mira, aquí lo tengo, la vea. Uf. Y está medio... Y te das cuenta que... Qué gran arte, wey. Que tiene como un mensaje bien denso, ¿no? Este disco, wey. Sí, wey. Y aparte ese es uno de los... De las portadas que hizo este, wey, el... Ah, el ilustrador de Spawn, el creador de Spawn. Que lo platicábamos en el de los mejores videos. Sí. Se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Todd McFarlane. Entonces, pues, gran ilustración ahí. Y gran disco, neta. Escúchenlo. Me encanta ese disco, o sea... Te digo, ya cada que salgo de viaje de la ciudad, tengo que escuchar ese disco. O sea, es de ley. Qué chido, wey. Sí, te digo que, o sea, me trajo muy buenos recuerdos. O sea, muy, muy buenos recuerdos. Pero bueno, ¿quieren darle otra vueltecita, chicos? Sí, vámonos con el segundo round, wey. Tengo una playlist por la cual hablar. Pues así de rapidito, porque ya llevamos como 40 minutos. Ya llevamos 40 minutos. Así es. Tenemos cinco minutos cada quien para explayarnos. Así de rapidín, de rapidín. Bueno, ahorita voy a improvisar un poquito, así de rapidito, porque en vez de dar mi segunda recomendación para viaje astral y gran por ahí, mejor voy a dar algo precisamente que sea como para viajar, ¿no? Entonces, escuchando sus anécdotas y sus cosas bonitas y recuerdos y todo eso, me hizo sentir así mi cocor, así bonito, así. También recordando, pues, también recordando, pues, canciones que tengo así o álbums que tengo, que me hacen recordar a viajes que siempre, siempre estaban presentes, pues, con la familia, ¿no? Esas canciones y demás. Entonces, incluso recuerdo cuando mi hermano compró su último coche y salimos por primera vez de viaje en él y íbamos mi hermano manejando, yo de copiloto, si no me equivoco. Y atrás estaba mi cuñada con mi sobrina y no recuerdo quién más y mi hijo, no sé si iba con nosotros, pero hice una playlist específicamente para ese viaje, ¿no? Entonces, la primer canción está bien mamón, pero la primer pinche canción es una que se llama Boom Boom de los Cumbia Kings. Yo pensé que iba a salir con la de Boom 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 Boom, I want you in my room, spend the night together. No me gusta lo suficiente. Está buenísima esa rola, güey. Pero lo que pasa es que los Cumbia Kings, en algún punto, cuando yo estaba en la secundaria, mi hermano en la prepa y así, mi hermano consiguió un disco, pues, de Cumbia Kings. Si no me equivoco, era el primero, pues. Y casualmente fue un disco que le gustaba a toda la familia, ¿no? Qué chido, güey. Para llevarlo en el coche o para estar en las reuniones. En aquel entonces íbamos todavía muy, muy seguido a los pueblos, pues, o a los ranchos de mis papás. Entonces, pues, en el camino son fácil tres horas, a veces cuatro, dependiendo del tráfico. Y, pues, aparte, pues, mi papá siempre fue mucho de, sí, ya lo he mencionado antes, ¿no? O sea, súper fan de la música también. Y siempre todos sus coches o camionetas o lo que sea, siempre con un buen equipo o un equipo de sonido, ¿no? Entonces, o sea, esa canción. Aprieta un botón y sale en las bocinas de las puertas. Con unos corridos bien locos, güey. Sale un sombrero gigante, güey, como los que les ponen a los carros, güey, en septiembre, de hecho, güey. Piches corridos, güey. Sí, güey. No, pero, o sea, como obviamente, pues, está producido mayormente por Evi Quintanilla, el hermano de Selena. Y, pues, que debemos reconocer su talento como productor. Aparte, son bien fans también de Selena, de por sí, ¿no? Toda tu familia. Exactamente, ¿no? Digo que muy, muy diferente el estilo musical de King's a Selena, pero realmente está muy bien producido ese álbum. O sea, todavía, hasta ahorita que el año, a inicios del año pasado, fue cuando creé esta lista y lo volví a escuchar. Digo, güey, o sea, neta, sí estaban muy bien producidas sus canciones, ¿no? Entonces, o sea, poníamos todo el disco completo. En ese viaje siempre estaba ese disco de Cumbia Kings y, créanlo o no, ya lo había mencionado en otro episodio antes, el Unplugged de Maná. Ah, buenísimo. Cada que pongo ese pinche disco, me acuerdo de cuando viajábamos, cuando yo estaba en la secundaria. O sea, y esos viajes a... Pues yo iba a comprar de contrabando. ¡Oíjase yo! ¡Me daño, sí! Sí, o sea, ese disco realmente no puedo escucharlo sin imaginarme nuestro último viaje de vacaciones a Estados Unidos y cuando ya por fin nos mudamos a Puerto Vallarta y que cada 15 días o tres semanas íbamos a visitar a la familia. Entonces, o sea, y era una furgoneta de mi papá. Si no me equivoco, era una Chevrolet que le decíamos la guayina. ¿La guayina? El color tinta. Sí, no sé por qué. Ni quién la puso así. Pero era una camioneta tinta, pues. Y obviamente con su respectivo buen sonido y todo. Y no, hombre, o sea, nos fascinaba, pues, ir en esa camioneta, bueno, furgoneta, lo que sea, pues. Es de viaje o traerlo ahí, este, dando paseos, pues, en el rancho o lo que sea, ¿no? Entonces, esos dos son así como que, al menos para mi familia, porque, bueno, para viajar con mis amigos o lo que sea o con mi pareja, tengo otras cosas, pero para mi familia, ahí están. ¡Bum, búrale! El Cumbia Kings y el Unplug de Manuel. Y como dirían los Cumbia Kings, que no pare la música de sonar, güey. ¡Que no pare la música! Y ahora sí que... ¡Cucú! ¡Ya me prendí, güey! Oye, qué chido, güey. Ya no recordaba, ¿qué les pasó, Cumbia Kings? Estaban chidos. Me tardé en reconocerlo, pero estaban... Ah, pues tuvieron un desmadre y luego después... Sí, después se cambiaron a otro nombre, algunos integrantes, y luego ya después ya se... Creo que hay unas historias engarzadas de los Cumbia Kings. No lo voy a aventar ahorita, güey, antes de dormir, güey. Para ver qué onda, qué pasó. Pero tú, Juanito, tu segunda recomendación, banda, álbum, artista o cancioncita para viajar... ¿Ya me la he hecho yo? Va. Sí. O si quieres yo, como veas. No sé, como veas, un volado, güey. Así de rápido y de rápido. Porque creo que no estabas preparado, pero bueno, ahí va. No, sí, si quieres ya. ¿Sí? Ya lo tenía aquí en mente, pero pues yo pensé que iba a ser el último otra vez, güey. Pero va. Este, miren, yo aquí les voy a recomendar una playlist que tengo. Digo, la playlist tiene como dos años que la habré hecho, pero engloba muchas canciones que yo uso para viajar. ¿En qué? En nuestro hermoso sistema de transporte colectivo. Metro. Porque, digo... Cinco pesitos. Pues yo soy una persona que, pues, vivimos... Bueno, todavía se considera ciudad, pero ya es en las afueras de la ciudad. Igual como Yuri me hacía, pues, mucho tiempo a todos lados. Por ejemplo, a la universidad me hacía igual, ¿no? Entre dos... Entre horas, cuarenta y dos horas. Y, pues, el... De hecho, de donde más recuerdos me trae esto, es de mi último año de la escuela en el que viajaba mucho. Yo ya vivía, ahora sí, cerca de donde estudiaba. Pero tenía que viajar demasiado porque... Han de cuenta que yo me iba a la escuela. De ahí me tomaba clases hasta las once de la mañana. Me iba a trabajar. Entraba a mediodía. Y tenía que recorrer... Para los que son de la ciudad, yo estudiaba en Iztacalco y me tenía que ir a trabajar a Naucalpan. Y de regreso tenía que volver a Naucalpan. De Naucalpan a Iztacalco a volver a tomar clases en la noche. Su madre, güey. Era una playlist... Bueno, bandas que siempre escuchaba. Y a esta playlist yo le puse... Les voy a decir el nombre y les va a encantar el nombre. A ver. Mi playlist se llama Pong Rock para Morros con Fleco. Súper guay. Y, bueno, en esta playlist lo que más destaco yo son un par de bandas que siempre me recuerdan... Y neta, cuando las escucho siempre me recuerdan a mis viajes de metro. Que una de ellas es División Minúscula. Y aparte, los discos de División Minúscula siempre se me hacen como súper de viaje. Porque, de hecho, el Extrañando... El Extrañando... ¿Casa? Creo que se llama el primer disco. El Extraño Mundo de Jack. A ver, ¿cómo se llama el disco? Extrañando... Ah, Extrañando Casa. Extrañando el Hogar. No me acuerdo cómo se llama. La portada del disco son los dados que le ponen al retrovisor de un carro. Y el siguiente disco, que es el Defecto Perfecto, es un carro, ahora sí, literal, en la carretera, ¿no? Entonces, se me hacen como que incluso desde el concepto son muy discos de viaje. Otra de las bandas que están ahí, que igual siempre me recuerdan a mis viajes de metro, es Deluxe. Que neta, Deluxe es otra banda que si no tienes... Este, salió en esa época cuando el punk rock, Happy Punk mexicano, estaba como en su auge. Otra de las bandas que vienen aquí en la playlist es Inside. Y hay una que no sé por qué, en específico, este disco... Este, bueno, hay dos canciones de este disco de Finde, que también me recuerdan mucho esos viajes de metro. Que una es este... Buscando Ángeles, y la otra es una canción que tocan con Randy Wright, que se llama Metropolis. Y esa canción creo que es la que más me recuerda a los viajes del metro. Digo, es una canción de Finde con Randy Ebright, de Ebright, de Molotov. Y... De hecho, hasta la letra antigua, no sé por qué me recuerda tanto al viaje del metro. Si la letra habla de una... de un secuestro. Pues quizá como Passenger de Deftones, güey. Vienen aquí también otras bandas como Panda, Allison, obviamente. Faddle Boy. Sí, o sea, es que no sé, como que ese tipo... ¿Sabes? Es que yo creo que... Como todo el punk rock y todo eso, como que se me hace mucha música de adrenalina y como de ir corriendo y todo eso. Entonces, cuando viajas en el metro, güey, literalmente es de que tienes que ir corriendo de un lado a otro, no sé. Siento que me trae mucho ese recuerdo. Pero bueno. Cool. Esa es mi playlist, chicos. Ah, viene Escape the Fate, Panda. Y así. Órale. O sea, ahí está. Luego les paso el link para que le escuchen. Para que vayan a seguir ahí a Juan, a su playlist. Ahí ponemos el link en la descripción del video. Ahí les ponemos el link de Pong Rock para Morros con Fleco. Y ya para ir cerrando, que nos puedes platicar tú, Yuri, de tu segunda recomendación, banda artista o álbum para viajar. Me acuerdo mucho de una vez que fuimos a Michoacán. Tengo familia en Lázaro Cárdenas. Entonces hemos ido como tres veces a ver los dos. Y la primera vez que fuimos, yo estaba en la secundaria. Tenía una obsesión con Tokio Hotel a un nivel que no era sano, ahora lo sé. Pero... He visto tu Instagram. Pero... En la primera parte de... Bueno, en la primera década de los 2000, o tenían... La mayor obsesión era o con Tokio Hotel o con... ¿Cómo se llama este tipo de Black Bill Brides? Ah, con Andy Black. Con Andy Brussack, ¿no? Eran como las dos obsesiones más hardcore que habían. Sí, yo igual. Me encantaba Black Bill Brides igual. Pero conté que Telsi... No, y aparte esos güeyes son guapísimos. Están preciosos. Están guapísimos. No sé, a mí siempre se me hicieron más guapos, güey. Los de Asking Alexandria, güey. Ay, no más. Bueno, no sé. A mí me gustaba Ben, pero Black Bill Brides no... Es que Andy estaba bien bonito y... Tiene una voz bien bonita y sus ojos... También soy fan de Black Bill Brides, entonces... Hay un disco cuando no eran tan emos, donde querían ser como Motley Crue. Y está muy bueno ese disco. No sé ni cómo se llama. Ah, pero... No. Pero está muy bueno ese disco, la verdad. Hacían cosas... Creo que una de las cosas que hizo que Black Bill Brides no fueran tan chidos fue su club de fans. No tanto que ellos... Es que sí estaban muy mal... Fueran malos. ¿Muy bien los chicos o qué? Es que yo conocí a Black Bill Brides la primera vez que vinieron hasta la última, yo he ido todas las veces. Y la primera vez que vinieron había muchos fans que, o sea, te notas que sí son fans, que les gustan, que la música, que todo. Y con el tiempo como que había muchas groupies, mucha gente que solo por moda y como que siento que eso llegó a ser como que no fueran tan cool como podrían haberlo sido. Su último disco creo que promete mucho, pero... Resident and Divine me gustó. Set of World on Fire también. Después como que ya no tanto. Pero igual seguí escuchándolas. Creo que ese es el que dice Juan, el Set of World on Fire. No sé, viene... Creo que es en el... Donde viene este... La de Fallen Angels. Ah, sí, sí, Set of World on Fire. Está chido ese disco. Digo, o sea, no me lo sé de memoria, pero... Llegué a escuchar una que otra canción y yo decía, güey, eso ya no es como su primer trabajo que era como muy tipo al de Sana, algo así. O sea, que era como muy emo y eso ya era como de, güey, ya quieren tocar como glam metal, ¿no? Heavy metal. Ese era como su propósito. Y de hecho, en ese viaje a Michoacán, que pues sí son como de cuatro a seis horas dependiendo del tráfico y todo. Estuvimos escuchando a Blackfield Rides con ese álbum. Y también a Tokio Hotel con Humanoid. Porque casi lo acababan de sacar. Y a mí me encantaba. Sí me hacía gustar Tokio Hotel. Creo que nunca voy a poder dejar de ser fan de Tokio Hotel. Pero en ese viaje estábamos escuchando todo eso porque a mi mamá también le terminó gustando Tokio Hotel. Y de hecho los ha ido a ver dos veces conmigo. Y ya después hicieron un mix raro de que cada quien elegía un disco. Y había un álbum de esos mp3 que metían en el tianguis de Belanova. Y me acuerdo mucho de muchas canciones de Belanova, sobre todo con Cada Que, de ese viaje a Michoacán. Porque igual mi papá terminó poniendo música country que ni él sabía quiénes cantaban, pero él quería su música country. Después terminó poniendo Greatest Hits de Queen. Que ese disco yo se lo rayé, pero él no lo sabe. Y me acuerdo, él me había regalado un Discman y yo no tenía muchos discos, entonces pues fue su culpa. Debió comprarme más discos. Escuchábamos eso en el camino y era un mix muy extraño. Pero me acuerdo mucho de cómo se veía la carretera y todo, porque también fue el primer viaje largo que hice. Íbamos igual mis papás, mi hermano y yo. Y también, también estaba escuchando a Mago de Oz ahí, porque mi hermano y yo éramos fans en la primaria. Aún no la escuchamos, pero ya. Si acaso tú lo ves. Ajá. Y mi mamá igual cantando, porque no le queda de otra. También lo creo que... Ya habían sometido los papás. Pues no les queda de otra, ni modo. ¿Para qué me dan tanta libertad? Digo, creo que eso es como algo muy chido de los papás, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, a mí mi papá literalmente, cada que nos subimos al carro y... Digo, ahorita la verdad yo ya ni me sub... Yo creo que voy a tener más de un año que no me subo al carro de mi papá. Creo que toda la pandemia. Pero, o sea, siempre era como de... Literalmente me daba el control, ¿no? Y me decías, ya pon tu música. Que te dicen bien serio, sí, sí. Pon lo que quieras. No, fíjate. Es como algo muy chido de los padres, ¿no? Como que... Hay un meme que, de hecho... Es más, lo voy a subir al Instagram de Soundscapes. Donde viene un niño que está en su cumpleaños con su pastel. Y está pintado así como todo blacker. Pero es un niño como de 13, 14 años. Ah, sí, sí. Y sale su mamá, ¿no? Y dice, yo en mis peores años de mi adolescencia. Y mi mamá amándome incondicionalmente, ¿no? Y es algo muy de poder. Porque a lo mejor, ¿no? Digo, a los que nos late más como la música extrema. Este... Y mi playera de gatito satánico es la monstrua de mi amor por la música extrema. Digo, creo que muchas veces hay quienes crecen con padres. Y digo, crecen con padres que no aceptan la música. Y les dicen, es que eso es del diablo, es de locos. E incluso te la llegan a prohibir, ¿no? Hay gente que dice, no, quiero que escuches eso. En mi juventud era muy común que te prohibían escuchar Molotov, ¿no? Porque sean groserías o... Y así con muchas bandas. Y es algo como muy de padres y algo muy chido. Que yo me acuerdo que mi papá me decía así como de, pues, pon tu música, ¿no? Y súbele lo que quieras, ¿no? Y ahí me veías poniendo a vejimos o algo así, ¿no? Y hasta cuando yo le bajé... O sea, que no tenía como la música tan alta, mi papá le subía, ¿no? Así como de, ya está, para que estés feliz, cabrón. Eso es algo como muy chido. Creo que también es como parte de un proceso, al menos con mis papás sí fue así. Porque también, o sea, soy niña. Entonces era como, pues, escucha esta, no sé, escucha Belanova, Belinda. Y era como, para mí no me gusta eso. Y eso me... Cuando iba en el CCH igual me hacía como una hora de camino. Y en ese entonces me encantaba el metalcore que estaba saliendo, no sé, es que en Alexandria. O sea, que ni siquiera era como un metalcore tan pesado ni nada. Pero, pues, para mis papás que jamás habían escuchado esa música, así era algo... Y era como de, ¡puro grito! Entonces, en el camino, yo ponía la USB en el estéreo y así de, hoy vamos a escuchar Esquina y Alexandra. Y mi papá así como, son los que gritan, ¿no? Y yo, ajá. Y dice, pero esos son otros. Y yo, no, todos gritan diferente. No es la misma banda. Tengo mi playlist con Esquina y Alexandra, sobre todo cuando iba al CCH. Y mi papá ya odiándolos, pero igual, o sea, le subía al radio. Era como, hoy, dame tu USB, ¿qué vas a poner hoy? Una vez que nos quedamos en el tráfico como tres horas. Y tuvo que aventarse tres horas de la reproducción de las canciones que le cabían a la USB de Esquina y Alexandra. Todo el tiempo. Y hasta el final ya terminó aceptando que no iba a escuchar otra cosa. Y me terminaron gustando las canciones. Tengo en mi... Me recuerdo mucho a Prophecy con esa vez que nos quedamos en el tráfico horas. Porque... La escuchaste veinte veces. Sí, la escuché como treinta veces en el tráfico. No llegué a mi primera clase, pero valió la pena porque tenía una obsesión con la Prophecy también. Mi papá no creo que haya sido tan feliz. Pero para mí es un recuerdo interesante. Sí, está padre. Yo quiero aprovechar el tiempo que nos hace falta así súper rápido justo para abordar este tema. Porque creo que también en los viajes que compartes con los papás y así descubres mucha música bien chida, güey. O sea, sí, yo también tengo la fortuna de que mis papás nunca me han dicho nada con respecto. Y, o sea, hay veces que luego ponían noise y mamadas así que neta no entiendes ni madres, güey. Taladro, güey. O sea, escuchaste la parte del disco de Some Father, güey, donde ponen un pinche taladro, güey. Así, cosas así bien random. Y la neta es que siempre respetaron esa parte, ¿no? Y es que... Pero también... Era... Perdón que te interrumpa. Siempre era como que conocías una banda más extrema. Y digo, quizás... Yo en la casa casi no ponía música. Pero aprovechaba siempre que mi papá me llevaba a la escuela o lo que sea para ponerle y subirle a la canción más extrema que había descubierto, ¿no, güey? Y así como de a ver su reacción, ¿no? Ajá, exacto, güey. Pero además, güey, no manches cuando dices, no mames, esta rola le va a gustar a mi jefa, güey. Y aprovechando también la recomendación que iba a dar, hay una banda que se llama The Midnight, güey. Es un dúo estadounidense de Synthwave, medio Vapor, que no mames, tienen una canción que vayan a escuchar. Se los exijo ahorita. Vayan, pongan ahí en YouTube Days of Thunder, Midnight. No mames, el sax de esa pinche rola, güey, con todo el estilo ochentero, noventero, güey. Y está sabrosísimo, güey. Y que te dice así de, ay, hijo, esa canción está bien buena. A ver, pásamela. ¡Uh, güey! Esos son unos goals, güey, pero bien chingones, güey. Entonces también es bien padre ser un poco permisible con tus papás y decir, a ver, vamos a entrar. Y la neta es que también ahí descubres grandes cosas. Y lo que decía Juan con su historia de, pues, te vas haciendo como ahí alguna apertura. O sea, yo por ahí en los viajes le tomé mucho aprecio a lo que hacía Luis Miguel, güey, a lo que hacía Miguel Bosé, güey. Porque mis papás son muy, muy fans, güey. Pues yo me volví más fan, güey. Este, entonces es bastante padre. También compartan. Siempre que vayan de viaje con sus amigos, con sus papás, con quien sea, aprendan. Es súper chido que cuando es role y rola, porque vas aprendiendo de todos, ¿no? Y también agarras un poco de la personalidad de la otra persona. Entonces, los viajes son excelentes para descubrir música nueva y son track nuevo. Pero, pues, bueno, muchachos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Y una hora, güey, se va el tiempo de volada, güey. Se va volando, güey. Sí, hombre. Y, pues, si no tienen algo que agregar, no me queda más que despedirme. Yuri, Juan, Gio, muchísimas gracias. Como todas las semanas, ustedes que nos están escuchando ahí en casita o en el autobús o ahí con sus compas. Ojalá y mándenos captura. Pues hay que decir ojalá, no. No, no, no. Ya, ya, está Yuri, güey. Me tengo que confortar, güey. No podrás, güey. Sí, ya sé, güey. Tu naturaleza. No te lo va a permitir. Sí, ya sé. Pero, pues, bueno, muchachos, ahora sí, vámonos. Muchísimas gracias. Esto fue el primer episodio de la temporada número 2 de Soundscape. Síganos escuchando. Se vienen cosas bien chidas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Todos los días les estamos compartiendo una cancioncita nueva. Ahí para que tengan igual para su soundtrack. Este, publicaciones, obviamente. Por ahí sigan al Team Bebesaurio, a Juanito y a Gio en las transmisiones de Twitch. Este, Facebook, ya saben ahí todos. Y, pues, también recuerden que estamos en Spotify. ¿En qué más, Gio? En Anchor. En Anchor, en Spotify, Apple Podcast. En todo lo que se les ocurra. Hasta Next Videos, ¿no? Hasta Next Videos. Tenemos ahí un episodio prohibido. Exacto. Órale, pues, muchas gracias. Esto fue... Soundscapes.